Gente, un boxing de volante G29. Después de tanto tiempo, por fin lo tengo. De los y-tets. Exacto. No sé, son palos en esta vida. No me acostumbraré. Un bolillo, un papel. Un batido para siempre. Me siento encendido como una vela que la han vuelto a prender. Aunque da por vivir, también poco no sé. Si son palos en esta vida. No me acostumbraré. Un bolillo, un papel. Un batido para siempre. Mirar que fail, porque es el enchufe de Estados Unidos. O sea, yo cago con esto. ¿Qué hago? Pues hablar con Amazon y que lo devuelvan, porque es que si no, no se puede. Bucas 10, 100 soletes. Vale, gente, lo del conector. Vamos a bajar a por un apugnisto para que sea universal y se pueda poner. Gracias a las palancas de cambios. Dios. Vale, gente, hemos comprado el adaptador y ya tenemos conectado todo correctamente. Oh yeah, niños. Ahora sí, chavalicos. Tenemos setup fresco, fresco, fresco. Oh yeah. Mira, chavales. Lleva, lleva, lleva. Mirad sus chavalicos. Oh yeah. Ahora en brevas, en un ratito, en Twitch, gente. Carpe Sapien para los que no me conocéis. Ya además estarumentos de backup. Otro cambian los. Ya. ¡Suscríbete!